¿Cómo sirve un producto? O te quiero mucho, como quieras. Ay, lo siento, pero a mí sí me invitaron. Pero bueno, oiga, hubo fiesta. La fiesta a la que no fue invitada, la Paulita. Así celebraron, vea usted, nada más. Para que ustedes vean, estas son las historias que subió Wendy en la fiesta. Le llevaron pastelito. Estaba bien padre la fiesta. Estaba bien padre, bien paicota. ¿Por qué no hay vacío atrás? No, hay un montón de gente. Ojalá que no haya mal acopiado a Wendy. Vea usted todo esto. Así empezó subiendo. La zorris, la zorris. Miren, y todos los chicos. Aquí estoy. Soy la única mujer que me quitó un hombre. Ven a pelear a Nicola. Ay, indica. No te hagas. Ahí empezó a subir de intensidad la fiesta. Mira Miguel Díaz estuvo presente también. Y mira Nicola, con Asael, nuestro maquinista. Ahí está. Y este es Agustín, el mejor amigo. Y mira. Ahí comienza Wendy y Galilea. Con el shock, 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 shock. Venga Wendy y Galilea. Venga, pues increíble. Y la Gali no le entró. Mira, la Gali se sordió. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Así les nota. Hasta el gusto, papá. ¿El tombo? Vea más. Ojo, no fue Team Infierno. Nada más fue Wendy y Nicola. Ni Sergio, ni Emilio, ni Poncho estuvieron presentes en esa fiesta. No fue la fiesta de la Casa de los Famosos. Pero mira, no le invitaré. Está viendo afuera. Ahí está. ¡Abran, men! ¡Abran, men! ¡De dignidad! Decía, déjenme entrar. ¡De dignidad! Se dijo, ya vengo a cenar. Y seguía la fiesta. Vea usted nada más. Bailando con todos, señoras y señores. ¡Eh! 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 Fisteando y todo. Anda nada más. Vea usted. Ahí, eh. Cruzadito, cruzadito, cruzadito. Espectacular, señoras y señores. Mientras que afuera, Paola decía, ¡Abran, men! ¡Déjenme entrar! ¡Ya, Gachón! ¡Ya me enviaron la dirección por WhatsApp! Y no la dejaban entrar. A lo mejor no había señal, Ángel. Por eso no salía. Pero adentro. Y siguió la fiesta adentro. ¡Eh! 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 Oigan, pero se pusieron hasta Chongo. La Wendy's y la Nicola. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Se besaron. A ver. Hola, hola Ahí ya Wendy estaba yendo descompuesto Sí, ya se veía enfumigada, mi Wendy ¿Alguien quiere? ¿Sí quiere? ¡Hola! Un piquito Es un piquillo El piquito es el que le va a... ¡Qué bueno! ¿Podemos ver esa parte final? Un beso de creciente Dios, a ver ese pedacito de la parte final de lo que sucedió ¡Hola! ¡Qué barbaridad! Increíble la fiesta ¡Claro que no me gusta! Créeme que yo también hubiera hecho lo mismo Oigan, bueno, pues resulta de que Wendy ya tiene su piñata Piñatería Ramírez Piñata ganadora porque trae el maletíncito con el dinero ¡Con maletín y todo! Mira, ahí está Y mírense, ahí está aplastando Piñatería Ramírez le hizo su piñata ¿Cómo ves? Oye, pero ¿a poco participó Laura León? ¡No, Laura León! ¡No, Laura León! Yo burro, es Wendy Con su vestido de ganadora La maleta con los 4 millones de pesos Y está aplastando a todos Oye, y abajo está Excelsa Bárbara ¿Y Poncho? ¿Qué? O sea, de Les Gané Coper ¿Qué? A ver ¡Toma! O sea, ahí está Estás utilizándolos Sí, es Bárbara Pero el otro no podemos identificar Si es Jorge o es Poncho ¿Quién sabe quién es? ¡Quién sabe quién es! ¡Eso! ¡Moviendo las! ¡Besito, Dayana! ¡Besito, Mónica! ¡Eso! ¡Besito, Valeria! ¡Y besito, Ingrid Leica!